Y la séptima posición la ocupa el colega motivado El colega que se motiva hasta por ver una mosca Que siempre tiene que dar la nota Este es... La sexta posición la ocupa el amigo Friki Que usualmente se suele saber todos los nombres de los pokémons Y es un maestro del League of Legends En batallas de gallos está bastante claro a quien nos referimos Porque se lo ha ganado con creces Y es... Mira que tienes el friki, bienvenido, venga A ver Así que que te calles retrasado En el parto, vacancia, has salido ¿Dónde está la de los cristales polarizados? Yo te digo, esto te excita Yo los viejos como langostas con la nariz Tus mocos parecen bolas de cristalina Yo te dejo solo Esos son mocos que tienes Son bolas de bolos Te dejo roto Tú enséñame un pezón Porque eres más feo Que el canto del loco Mira tú Tiene pelos en notas Está depilado Hijo de puta Se quiere ch... Y en el número 5 Tenemos al amigo Copión El amigo que siempre que te compras unas zapatillas O que te haces un corte de pelo nuevo Al día siguiente tiene que ir con lo mismo Y es que encima a veces te dice que no Que tú se lo has copiado a él Con dos huevos Y ese es... Lo siento hermano, yo no estoy contento Esta réplica es innecesaria como su nacimiento Lo siento ni yo ¡Chao, chao, chao! ¡Ah! ¡Ah! Aún no te represento, represento en la parte 2 Y me envió la historia en el movimiento Soy tu maestro, no me siento La réplica fue más innecesaria que tu nacimiento ¡Ah! ¡Ah! En el mundo se me maté a la copela No me digas que no porque mi ritmo es sincera Aparte de todo el juego, puto, te salta la tira Miren esa cara, no saben cómo se aspira ¡Ah! Hasta la salida, quieres competir en plaza Si vas me a donde quieras, te gano, esta es tu plaza ¡Ah! ¡Perdoname que te salta la tira! No puedes competir conmigo, puto ¡Mira cómo se aspira! ¡Ah! Y en cuarta posición tenemos al amigo de los chistes Caracterizado por tener que contar siempre chistes malísimos Y que aprovecha al mínimo descuido para clavarte uno Podríamos decir que es el Matías Prat de las batallas de gallo Y es... Yo no tengo groupies Claro que cuento chistes Os cuento uno, esto mando puta Y se cae el chuti A ti improvisando te ganaste a mi abuelo Anda que no, le hago daño Le gana a mi abuelo Y lleva muerto cuatro años Anda, hostia, qué asco, dice Yeah Mañana en primera plana saldrá el primer mono que rapea Mira hermano, abro la ganzúa Como se nos resbale hay que llamar a cuatro grúas Y entrando en el top tres tenemos al amigo Chillón Ese amigo que de pequeño se tragó un megáfono Y que a día de hoy lo sigue teniendo incrustado Supongo que lo estarás adivinando Porque es... La roca no soy letal Haciendo sopra en la única forma que sea campeón mundial Hoy día le voy a ganar Y voy a dejar su culo más abierto que el túnel de Chapo Guzmán Oye, qué posible que traduzca Polla, polla y asesino grita me gusta Hoy día mato a los tres estorbo, al gordo Y al que todavía sigue llorando por el tongo La rima que se hace Por eso que improviso la rima que aquí se nace Este asesino se termina Porque va a morir de capitado en Buenos Aires, Argentina La segunda posición la ocupa aquel amigo Que tiene un poco de pluma Y que, bueno, todos sabemos que es un poco afeminado Y no hace falta describir mucho más este tipo de amigo Porque sabemos que es... Él se quedaba parado en primera fila ¡Vamos! ¡Vamos! Y finalmente en primera posición tenemos al amigo Cantarín El propio adjetivo ya indica que es el amigo que siempre está cantando Que aprovecha la mínima ocasión para demostrar sus dotes como cantante Y bueno, supongo que a estas alturas ya sabréis de quién hablo Porque es... Mi estilo es tan profano ¿Para qué rapear si con loco un flow le gano? Ok, mi estilo no es profano Te voy a enseñar cómo rapear en Argentina, hermano Ok, espero que se pierda Sé que me da caja esta puta de mierda Ok, que se vaya para casa Putita para mí, bueno, sos una amenaza No me puede ganar Rapeando con estilo Sonny beat en el lugar Estilo que sale pa' que desmuela Hoy la villa de Argel Dylan fue peligrosa Más que el pavela ¡Oh! Tengo mucho skill Rapeando con estilo Sonny viene y pone el fin ¡Eh! Pobre de la team perder Tinkerbell no se va sin perder ¡Oh! Sonny... ¡Tum, tum, 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 tum.